Bueno, buenas tardes. Nosotros somos un grupo de primero de Otecías, un grupo de Tandela, Alejandra, Alejandro Vergado, Oja y yo que soy Blanca. Y os vamos a presentar una sesión enfocada al mando derecho, dedicada al baileo. Nosotros vamos a ir indicando los casos, además del control rítmico, en todo momento consiguen las indicaciones de los monitores. Vamos a tener distintas canciones y os vamos a separar por pilas y columnas, para que nos quedamos todos y podáis seguir los casos de los monitores que vamos a usar. Un plato hondo, un plato llano, un cuchillito, un tenedor, salero, azúcar, la batidora y la olla fresca. ¡Chiércoles! Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Un plato, un plato, un plato, un plato. Un plato de Mata, un plato. ¡Ohhhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!